hoy veremos la interpretación de soñar con una cerradura dale a me gusta y síguenos el simbolismo de la cerradura está íntimamente ligado al de la llave en un sentido amplio el candado simboliza las protecciones los cierres psicológicos a veces necesarios de la personalidad en un sentido más estricto el candado simboliza el sexo femenino negativo una cerradura bloqueada simboliza cerraduras interiores que no quieren ser liberadas en una mujer la sexualidad aún no se acepta o ya no se acepta ella permanece cerrada a este tipo de relación al acceso a esta energía de forma más preocupante y recurrente muchas mujeres sueñan que alguien intenta forzar su puerta rompiendo la cerradura es la intimidad del soñador la que se ve amenazada aquí este sueño suele estar relacionado con un sentimiento de inseguridad que resuena con una intrusión sufrida repetidamente en la infancia puede tratarse de una madre intrusa que pretendía controlar la vida de su hija o apropiarse de ella revisando sus cosas abriendo su correo entrando en su habitación cuando no estaba o sin llamar cuando estaba o incluso en el cuarto de baño ocupado banalizando o imponiendo este comportamiento inadecuado más seriamente puede tratarse de un padre que miró a su hija como mujer y le instaló el miedo a la sexualidad en ambos casos se trata de una penetración inoportuna e inapropiada que induce un estado de ansiedad en la niña o joven con repercusiones en su sexualidad como mujer no se le ha permitido construir un espacio hermético su jardín secreto está constantemente amenazado esta falta de cierre efectivo siempre induce ansiedad en su proximidad al otro al que puede sentir como intruso si expresa su deseo su integridad se ve entonces amenazada la cerradura o el cerrojo sólidos garantizarían su capacidad de cerrar su espacio personal si así lo desea en el extremo el óxido que se deposita en la cerradura representa una energía sexual congelada y corrompida por el tiempo un sistema agarrotado el soñador ha permanecido cerrado durante demasiado tiempo hay un bloqueo positivo una cerradura que funciona perfectamente con una llave que encaja a la perfección es la representación de un acuerdo inteligente y armonioso entre una mujer y un hombre también puede ser la mecánica perfecta de nuestros dos polos interiores que se complementan y nos permiten abrir cerrar correctamente esta conexión exógena o endógena nos permite legitimar nuestro lugar y comprender mejor el mundo tenemos las llaves intelectuales y sutiles que pueden abrir todas las puertas más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis gracias por llegar hasta aquí ten un gran día